Bueno jóvenes, antes de continuar con el eje, como les dije recién, que es la pieza que falta voy a mostrarles otra forma de dibujo, vamos a dibujar la misma pieza pero no tanto con X y con Y como lo hicimos recién, que se pueden confundir y les puede costar mire, una forma relajada para dibujar, pero requiere fijar líneas de construcción, líneas constructivas es lo mismo, pero hay que hacer algunos pasos previos, iniciar boceto, plano X y pero antes de hacer la pieza, yo voy a hacer líneas 1 sobre el eje X, escape, L, con la L igual es lo mismo que apretar aquí, apretando la letra L L L Entonces, ahí, ya, hice dos líneas mire, yo voy a dibujar de forma relajada, pero para eso necesito que estas líneas que están aquí, cumplan dos requisitos, sean líneas constructivas y estén fijadas al centro ¿Qué voy a hacer? Entonces, primero voy a restringir la línea, estas son restricciones y yo voy a aplicar esta restricción de coincidencia ¿Qué tiene que coincidir? El centro de estas líneas, tiene que coincidir con el centro de el dibujo De igual manera, esta línea que coincida con el centro de esta Ya, si se dan cuenta, aprieto escape Por ejemplo, esta primera línea, si yo la tomo con el botón izquierdo del mouse, no se mueve ni hacia, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni izquierda, ni derecha Cambio la otra línea Si ustedes se dan cuenta, yo la puedo tomar La puedo desplazar, hacia arriba y hacia abajo Pero no puedo desplazar la derecha o izquierda Solo hacia arriba y hacia abajo ¿Por qué sucede esto? Porque no restringir bien la línea Yo tengo que hacer una X como plano cartesiano, bien restringido Entonces, esa línea no se restringió bien Tengo que hacer otra restricción, que es de simetría Entonces, yo puedo decir que el extremo de esa línea con el extremo, esos dos extremos sean simétricos respecto a esta línea o respecto al centro Respecto a esta línea Ahí aprieto escape Y me doy cuenta que la línea ya no se puede mover para ningún lado Y nada abajo tampoco Entonces Una vez hecho eso, habiendo bloqueado las dos líneas voy a acotarlas Voy a dar una cota de 100 Hacer el ancho Y en alto una cota de Entonces En esta herramienta aquí yo pongo las cotas Entonces, aprieto escape Y ahora puedo tomar la cota Puedo tomar la cota y desplazar O simplemente la puedo seleccionar Y con el botón suprimir La elimino Ya Están mis dos líneas Selecciono una Apreto el botón control Selecciono la otra Están las dos líneas seleccionadas en color azul Y aprieto el comando Que aparece aquí Que dice construcción Y va a dejar las líneas Con una apariencia de Línea segmentada Y quedó casi transparente ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas líneas solamente van a ser de referencia Para dibujar ¿Ya? No son parte del dibujo Para poder dibujar De forma relajada Y poder poner bien las cotas Y que el dibujo No se deforme ¿Ya? Ese es El único requisito Que tengo que tener O sea Lo que tengo que hacer Para poder dibujar relajado Que es así ¿Ya? Yo sé que En este perfil Voy a dibujar el mismo perfil Pero sin darle importancia A las distancias Entonces yo sé que hay una línea Que sube Que va hasta ahí Después aquí Después hacia arriba Hacia acá Hacia arriba Ahí Ahí Y después baja Y después se cierra ¿Ya? Es este perfil De forma Relajada Ahora yo puedo Arreglar esto De la siguiente forma ¿No? Voy a cerrar aquí ¿Ya? Entonces Yo aprieto escape Y Pongo Empiezo a aplicar cotas Por ejemplo ¿Qué cotas? De aquí ¿Ya? Este es mi cero ¿Ya? Porque este está topando aquí Este va a ser mi cero En mi Ejemplo Desde aquí Hasta esta cara Según el plano Según el plano Son 10 milímetros Entonces yo selecciono esta línea Con esta línea Y me dice que hay 1,38 Yo le digo que son 10 Uy, ahora en 2 Ya Son 10 milímetros Desde esta línea Que este sería mi cero Desde aquí Hasta el fondo Son 18 Entonces Desde esta línea Hasta aquí Son 18 ¿Ya? Desde aquí Hasta aquí ¿Ya? Esta es mi otra línea Desde aquí Hasta aquí Son La mitad de 47 Entonces Desde esta línea Hasta aquí Clic 47 Y un 2 Enter ¿Cuál más? Esta cota Que es 55 Desde aquí Hasta aquí Es la mitad Entonces Esta línea Hasta esa línea Es 55 Dividido en 2 Enter ¿Ya? ¿Qué otra me falta? 6 Es el ancho De esa línea Entonces Hago zoom Selecciono la línea 6 ¿Ya? Si pongo la cota de 4 aquí El programa me va a dar un error ¿Ve? Porque estoy Poniendo cotas En exceso Me dice que estoy Como sobre acotando Entonces Me la pone como cota simulada Entre paréntesis Si se dan cuenta Las otras no están entre paréntesis Entonces esta cota Aprieto escape Selecciono la cota Y la elimino No me sirve Ya ¿Cuál más me faltaría? Entonces Ah De aquí a aquí Hay 4 Entonces Entonces Cota Desde aquí Hasta aquí Son 4 Si ustedes se dan cuenta La línea que se va a mover es esta Y no esta ¿Y por qué no esta? Porque ya tiene una distancia fija Respecto a este eje Que es el eje de construcción Que creamos al principio Por eso Para poder hacerlo de forma libre Necesito sí o sí Hacer este eje De construcción Para poder acotar Respecto a esa línea Si bien la dibujamos Es imaginaria No pertenece al dibujo No influye en las operaciones Que hagamos después de Extrusión o revolución No va a incidir en esto Entonces La cota era 4 Y yo les decía Que se va a mover esta línea No esta Porque esta ya está restringida O está fijada por esta cota 4 Enter Esto está fijo Está fijo Está todo fijo Y aquí se apreta escape Ah ya Mire fíjense una cosa Todas las líneas están negras Y yo no las puedo mover Aunque las seleccione No las puedo mover Sin embargo Hay una que sí puede Que tiene otro color Esta Que se ve de color morado ¿Ya? Distinta Esta yo la tomo Y me aparece una advertencia Me dice No, esta es paralela Perdón Perpendicular a esta En cambio Si tomo esta línea Yo puedo hacer Eso ¿Por qué? Porque no está restringida Entonces Tengo que restringirla De la siguiente forma Con la cota La cota Hago un zoom Entonces Desde esa línea Hasta la línea de centro Son Aquí me dice Que son 82 Desde el centro Hasta el borde Son 41 Es el radio 41 Y antes Si se dan cuenta Escape Ahora Todas las líneas Están en negro Y ya puedo seguir Porque si no No se puede ¿Ya? Todas las líneas Están en negro Incluida la de aquí abajo Que a pesar de que no Tiene cobota Ni nada Está en negro Y ahí podría Seguir con La siguiente operación La siguiente operación Que corresponde a La revolución Entonces En el ejemplo anterior Hicimos los radios Aquí Utilizando El empalme De El boceto Lo vamos a hacer De la otra forma Ahora Para que vean Que igual Se obtiene el mismo resultado Entonces Revolución A La figura Que estamos viendo Seleccionar eje Vamos a seleccionar Aquí como tengo Una línea de construcción Seleccionar eje Como tengo La línea de construcción Puedo hacerlo directamente Aquí No se si se alcanza a ver Pero como que se pone De color verde La línea Entonces Selecciono Esa línea Y me hizo La revolución El giro completo Yo le puedo cambiar El ángulo Por ejemplo Puede ser una pieza Que sea solamente A 180 grados Y en la mitad O a 10 grados 50 grados Ya No es necesario Que sea completo Ya Puede ser simétrico Lo mismo que la extrusión Ya Pero en este caso Nosotros queremos Que sea completa Y aceptar Si se dan cuenta Aquí Falta El radio Que está De 4 Ya Entonces Vamos a hacerlo Con la edición O las operaciones Para las piezas La figura en 3D En palme De 4 Aquí yo tengo que seleccionar Solamente La arista A la cual le voy a hacer El radio Ahí tengo otra opción Aquí De 4 Aceptar Y aquí voy a tener que dar vuelta la pieza Tomando la esquina del cubo ¿Ya? Siempre que yo quiero ordenar la pieza Puedo apretar la vista que quiero Por ejemplo ahí O si no quiero Es apretar la flecha Esa vista Si la vista no está derecha Yo apreto en la cara Y me la deja ahí Y a partir Quiero buscar la otra vista La posterior Y quiero que se vea Más o menos así Porque ahí En ese En esa arista Tengo que hacer un radio de 2 Como se indica aquí Entonces Palme De 2 En En esa arista Y ahí queda hecho Ya Y ahí tenemos la pieza Con los dos radios Y lo único que falta ahora es En esta cara Perdón En esta cara Crear las Perforaciones 6 perforaciones que aparecen De diámetro 4.5 Están a 70 Entre sí O sea A 35 Desde el centro Por lo tanto Voy a crear un punto Solamente Ahí está el centro Tiene que ser Hacia abajo Hacia arriba Entonces En Y 35 Y en X 0 Enter Y Luego Modelo 3D Agujero 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 simple Sin asiento Pasante Diámetro 4.5 Aceptar Y ahí está hecha la operación Si lo quiero ver De otro lado Ahí está Entonces Esta operación La quiero repetir ¿Cuántas veces? 6 veces 1 2 3 4 5 6 El programa Delante Utilizamos El patrón rectangular Ahora Utilizamos El circular Le iba a comentar Que el programa Detecta La operación Que queremos repetir En este caso La perforación El eje de rotación Es 7 Yo puedo cambiar El número De perforaciones Perdón Pueden ser 4 Pueden ser 8 Y siempre la pone De forma equidistante Es decir A la misma distancia En este caso Un 6 Igual puede ser A Menor A 360 grados O puede ser Por ejemplo No sé 200 grados 20 grados Las pone todas juntas Entonces Esto es 360 Y son 6 Aceptar Y ahí está la pieza Como vimos De una forma Más relajada Para Al momento De hacer el boceto Del primer boceto De este boceto Ese boceto Más relajada